Que comienzas la mañana y mamá, que si quiero esto o lo otro, que si me lo enfrías, que no me gusta, que me hagas el bocata más grande, que mira como tengo la camisa de arrugada, que en esta casa no funciona nada como es debido, que todo está hecho un puñetero desastre. Que venga, que es muy tarde, que ya voy con retraso, que al colegio lo llevas tú. Que si las niñas son muy torpes, que porque tienen que jugar en el equipo, que son unas debiluchas, que mejor que jueguen con muñecas. Que esta tarde nos lleva el padre de Luisa al entrenamiento, que a recoger nos viene papá, que el entrenador quiere hablar solo con los padres. Que como eres mujer, las empresas están obligadas a tenerte entre algodones, que si ya te podías arreglar un poco para venir a currar, que si no te despilas eres esto o aquello. Que si no quiero tener de jefa a una tía, que sí, que tu labor aquí es tan buena como la de él, pero debes comprender que es un puesto de mucha exigencia. Que imagínate si te vuelves a quedar embarazada, que para qué quieres más responsabilidad, si al final te van a pagar lo mismo. Que el aborto perjudica al futuro pensionista, que la maternidad es un mercado al alza, que Dios me creó para parir. Que ten cuidado por donde vas, que vas provocando, que poco nos pasa vistiendo como vestimos. Que si se puede saber donde has estado, que si llevo llamándote toda la tarde, que sea parte de los niños, he tenido que encargarme yo de mi madre. ¿Dónde has estado? ¿Hay algo que yo deba saber? Pues mira, que llevo todo el día escuchando que si esto, que si lo otro, respecto a mí, respecto a las mujeres, he caído en la cuenta que nosotras no somos invisibles, que lo que parece invisible es tanto machismo. A la bella, a la bella, a la bella te, a la bella madre de ti también, a la bella te, a la bella a mí, yo soy no de ellas, no de ellas, no de ellas por mí. Amén.